Votos a favor del candidato 167. Votos a favor del candidato 165. Abstenciones 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castellón, lo cual comunicaré a su majestad en rey para que sea nombrado presidente del gobierno. Se levanta la sesión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Enhorabuena! ¡Venga, vamos! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Pero bueno, ni he hecho una salida! ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué cara de pensadilla que haces? Es que son unas semanas frenéticas, tío. Me queda que gobernar tú. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Nos hemos ido contactando, pero bueno. Tiene que dar la de comer a Itamora. ¡Que tengáis un buen día! ¡Venga, escucha un poquito! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede